Sí, así es, efectivamente, bueno, pues como tú ves aquí el día de hoy iniciamos con este programa sobre educación vial con los niños de Jardín de Niños, sí, y bueno, pues aquí se hizo una pequeña ciudad infantil donde los niños están jugando ahí con los vehículos y sobre todo que los compañeros de vialidad le están enseñando cómo cruzar las calles, cómo circular perfectamente, utilizar su cinturón de seguridad y si no, bueno, pues las sanciones a las que se hace creado un una persona que conduce algún vehículo, como son las infracciones o incluso recogerle los vehículos. Por ahí estuvimos ahorita, como ustedes vieron, viendo ahí la actitud vaya de los niños, de los pequeños y bueno, pues fue muy buena esta medida de que ellos están aprendiendo a cómo cruzar las calles, cómo utilizar las vías de la ciudad. Este se inició aquí en esta escuela, pero ahí hay interés por parte de otras. Sí, ya hay algunas escuelas que nos están preguntando qué tienen que hacer para llevar este programa, bueno, pues yo creo que lo consideran de mucha importancia y nosotros al igual y bueno, pues nada más que nos lo soliciten al Departamento de Prevención y nosotros con todo gusto nos organizamos y llevamos a cabo este tipo de eventos.